Hola a todos, es un verdadero placer daros la bienvenida a los compañeros de enfermería que estáis conectados y que iniciáis el taller esta tarde. Desde luego la enfermería es absolutamente primordial en prevención, en educación para la salud, en rehabilitación cardíaca, en insuficiencia cardíaca y en diabetes. Yo siempre hago el mal chiste de decir que el día que mis enfermeras se vayan yo cuelgo la bata, pero es que es así, esto es un equipo y si falla alguna de las patas pues la mesa se cae. Tengo la suerte de que me acompaña además una compañera con la que comparto a diario fatigas en el hospital, Asunción Mendiola, enfermera y además vocal de enfermería de prevención y rehabilitación cardíaca. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal Raquel? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por invitarnos, por invitarme y por invitar a todas las enfermeras. Gracias al doctor Arrarte también y a Novo Nordis por invitarnos al grupo de enfermería de esta tarde que se presenta la charla de actualización en diabetología que la va a dar la doctora Elena García y la enfermera Marisa Maya. Muchísimas gracias a ellas también por colaborar con el taller. Además es el segundo año, ¿verdad, Asun? Pues ya el año pasado fue de un éxito increíble, os tuvimos que sacar de la sala porque no salíais de todas las preguntas, de todos los debates, las cuestiones, la conexión que hicisteis y este año es verdad que no estamos presenciales pero con los vínculos que ya se han creado la tecnología nos va a ayudar a participar mucho y a que estéis ahí, ¿verdad? Sí, yo creo en el trabajo en equipo sobre todo, el trabajo en equipo que realizamos entre médicos, enfermeras y fisioterapeutas en rehabilitación cardíaca, en fisioterapia, en insuficiencia cardíaca y en diabetología. Creo que sería imposible si no trabajáramos en equipo y es fundamental y es tratarla también nos va a ayudar muchísimo a actualizar nuestros conceptos y a trasladarlo a nuestros pacientes y a empoderarlos como personas independientes en su día a día y en su cuidado, autocuidado. Y además es que cada vez vais adquiriendo el papel que tanto deberíais haber adquirido hace más tiempo, ¿no? De el seguimiento, de la educación, de incluso la titulación de fármacos. Vivimos una etapa maravillosa en diabetes ahora mismo. El paciente diabético con insuficiencia cardíaca tiene fármacos que nunca hubiéramos soñado hace dos o tres años. O sea que realmente el taller creo que llega en el mejor momento. Desde luego, desde luego. La verdad es que estamos ahora participando también en la insuficiencia cardíaca y que está en par de la educación cardíaca y es un trabajo fabuloso para aprender nuevos conceptos. Y es que a cada momento están saliendo cosas nuevas que tenemos que aprender. O sea que estamos abiertas a aprender. No nos queda más que en nombre del doctor Arrarte y mío daros una vez más la bienvenida y adelante con el taller. Muchísimas gracias. Bienvenidas. Hola, buenas tardes. En primer lugar, queríamos Marisa y yo agradecer a la SEC y a Novo Nordis el volver a contar con nosotras para dar este taller que el año pasado lo dimos y la verdad es que nos gustó mucho. Fue una experiencia muy positiva, ¿verdad? Muy interesante. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué tal nos sale este año. Voy a empezar primero yo y luego continuar a Marisa. Bueno, mi primera parte es quizás un poquito más teórica. La de Marisa va a ser más práctica. Bueno, pues empezando desde el principio, bueno, estos son mis conflictos de interés. Y bueno, pues estos son los puntos que voy a tratar. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de la epidemiología del infarto y de la insuficiencia cardíaca, que es donde estáis todas más duchas en el manejo, en los pacientes con diabetes tipo 2. ¿Por qué estamos hoy aquí? Porque cuando nosotros le decimos a un paciente que usted tiene diabetes, especialmente si es una tipo 2, pues la verdad es que la mayor parte de ellos, pues bueno, les entra por un oído y les sale por el otro. Tampoco les impacta mucho. Pero si nosotros le dijéramos, por ser usted diabético, tiene el doble de probabilidades de morir si es varón y el cuátruple si es una mujer, bueno, pues las cosas, ¿verdad?, ya serían de una manera distinta, se verían distinto. Porque es verdad, 7 de cada 10 pacientes diabéticos fallecen por causas vasculares, ya sea por un infarto o por un ictus. De manera que los 3 que no fallecen por este motivo les tenemos que hacer una fiesta. Entonces nos preguntamos, en una planta o en una consulta de cardiología, ¿cuál es la prevalencia de la diabetes en las distintas cardiopatías? Esto se ha mirado en España y se ha visto que la prevalencia de diabetes en los síndromes coronarios agudos sin elevación de ST es del 22%, con elevación de ST del 33% y con cardiopatía isquémica crónica del 33,5%, es decir, una tercera parte son diabéticos. Pero resulta que el elefante está en la habitación y no nos estamos dando cuenta, porque nos estamos centrando siempre en la cardiopatía isquémica, en la cardiopatía isquémica, todos los estudios se centran en la cardiopatía isquémica, pero existe otro problema en cardiología que es la insuficiencia cardíaca, de la que no nos ha interesado mucho hablar del tema. De hecho, para los endocrinólogos es como, digamos, un conocimiento nuevo, porque no éramos muy conscientes de que también los pacientes diabéticos tienen insuficiencia cardíaca. Pero, ¿cómo que la tienen? Pues mucha, además. Efectivamente, en estos mismos estudios se ha visto que de todos los pacientes en insuficiencia cardíaca que ve un cardiólogo, el 34% son diabéticos, es decir, es exactamente igual de prevalente que en el resto de las patologías. Entonces, la diabetes realmente aumenta el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca por 5 en las mujeres y por 2,4 en los varones. Si esto lo ponemos para entendernos un poquito mejor, que a veces cuesta con las estadísticas, diríamos que 3 de cada 10 pacientes con diabetes tipo 2 van a acabar desarrollando una insuficiencia cardíaca, que es un montón. Pero, además, esto se correlaciona fundamentalmente con el grado de control del azúcar y, por tanto, con la hemoglobina glicosilada. A peor hemoglobina glicosilada, peor control, por supuesto, mayor incidencia de insuficiencia cardíaca. De manera que para las glicadas mayores de 10,5 se multiplica por 4, ¿vale? La incidencia de insuficiencia cardíaca con respecto a las glicadas menores de 6,5. Bien, ya sabemos que es un problema importante. ¿Y por qué se produce tanto la cardiopatía isquémica como la insuficiencia cardíaca y la diabetes? Bueno, en la cardiopatía isquémica se produce por el continuum cardiovascular, es decir, tenemos factores genéticos, luego factores ambientales, la obesidad, el tabaco, la propiedad, la diabetes, la hipertensión, la dislipemia y, por ejemplo, la diabetes gestacional, que es una complicación que muchas veces pasamos desapercibidos. La mayoría de los médicos cuando nos dicen las mujeres, pues sí, cuando tuve un hijo, pues sí, me hice diabética, pero luego se me quitó. Y resulta que eso aumenta muchísimo riesgo de eventos cardiovasculares. Entonces es un tema que también es muy interesante de tratar. Entonces todos estos factores de riesgo van a actuar y van a empezar a producir aterosclerosis e hipertrofia ventricular izquierda. Luego un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular, remodelación cardíaca, dilatación ventricular y disfunción, insuficiencia cardíaca, le vuelve a repetir el infarto cerebral, enfermedad cardíaca terminal, daño cerebral, demencia, que también se produce y, finalmente, muerte cardio o cerebrovascular. Y abajo veis lo que son las complicaciones microvasculares. Por eso se dice continuum cardiovascular. Y en caso de la insuficiencia cardíaca, pues cuando uno piensa en la insuficiencia cardíaca de un diabético, siempre piensa en el típico paciente que, claro, como es diabético, le ha dado un infarto y como consecuencia del infarto, lo que acabo de explicar, pues acaba desarrollando, pues, una miocardiopatía dilatada. Bien, esto solo es el 25% de los casos de insuficiencia cardíaca en los diabéticos. Entonces, esto se produce, pues, porque los productos de glicosilación avanzada, la rarefacción microvascular, afecta sobre todo a los cardiomiocitos. Y entonces los convierte, digamos, los lesiona y estos cardiomiocitos son sustituidos por tejido fibrótico, son cicatrices, que sería como si tuviéramos un material como un globo, de manera que se dilata, se dilata muy fácil. Y esto produce una miocardiopatía dilatada y una disminución de la fracción de eyección. Pero esto es poco frecuente, un 25% de los casos. El resto, desgraciadamente, es restrictiva. Y esta es típica en mujeres obesas de edad avanzada. Las típicas abuelitas que vienen a la consulta y nos dicen que al subir cuestas se fatigan un poco. Y entonces la respuesta inmediata del endocrino es, hombre, es que tiene usted que perder peso. Pero jamás en la vida nos hubiéramos puesto a descartar una insuficiencia cardíaca. Ha pasado muy desapercibida. Y en este caso, el mecanismo es un poquito distinto. Actúa sobre todo en las células del endotelio, las cuales, bueno, y también en el miocardio, pero sobre todo en las del endotelio. Y entonces lo que hacen con todos estos productos de glicosilación avanzada, la lipotoxicidad y la hiperglucemia, es que producen una hipertrofia de lo que son las células miocárdicas. Y entonces esta hipertrofia es como si en vez de un filete finito tuviéramos pues un filete muy gordo, ¿no? Y entonces esto lo que hace es que sea muy restrictiva. Y entre medias se meten fibroblastos y lo que ocurre es que se cicatriza. De manera que es absolutamente restrictiva con una fracción de eyección conservada. 75% de casos. ¿Cuáles son las implicaciones pronósticas? Ya sabemos que es muy frecuente, ya sabemos las causas y que pasa porque tengas diabetes y un infarto. Pues sí pasa. Resulta que si te diagnostican una diabetes a los 50 años, tienes una esperanza de vida que se disminuye en 6 años con respecto a un no diabético. Pero si además te diagnostican de diabetes y enfermedad cardiovascular, te reduce la expectativa de vida 12 años, ¿vale? Y más en las mujeres que en los varones, porque en los temas cardiovasculares las mujeres siempre salimos un poquito más perjudicadas. De hecho, la diabetes aumenta la mortalidad del infarto agudo de miocardio. En esta curva, separamos en estas gráficas hombres y mujeres, vemos en rojo la mortalidad en pacientes que han tenido diabetes y un infarto previo. Y como veis, como se ilumina, tanto en hombres como en mujeres, es mucho más elevada que el siguiente punto, la siguiente curva, que es en azul, que son pacientes que han tenido un infarto previo solamente. Y debajo veis una curva en gris, que son pacientes solo diabéticos. Entonces, es lo que ya nos decían desde hace varias décadas, que el ser diabético es un equivalente en cuanto al riesgo cardiovascular, a la mortalidad de haber tenido un infarto. Efectivamente, se comportan exactamente igual. Y luego en verde están los que no son diabéticos ni tienen un infarto. Es decir, que para la cardiopatía isquémica la diabetes viene fatal. ¿Y qué pasa con la insuficiencia cardíaca? Bueno, sabemos que en insuficiencia cardíaca, claro, los que tienen fracción de eyección reducida tienen peor pronóstico, pero si esto lo vamos dividiendo por diabéticos y no diabéticos, vemos, por ejemplo, en este caso son los que tienen fracción de eyección preservada. Bien, veis donde está la maquinita los que son diabéticos y los otros son los de fracción de eyección preservada no diabéticos. Y veis como la mortalidad a 3,5 años es mayor en los de fracción de eyección preservada. Si vamos al subgrupo de fracción de eyección reducida, donde la mortalidad es mayor, vemos efectivamente que los diabéticos se mueren más que los no diabéticos. Y si ponemos las dos gráficas en conjunto, lo que vemos efectivamente es que independientemente de la fracción de eyección, se mueren más los diabéticos que los no diabéticos. O sea que también la diabetes en insuficiencia cardíaca, fatal. La insuficiencia cardíaca, por otra parte, si lo miramos al revés, empeora el pronóstico de la diabetes. Entonces, en cuanto también a mortalidad, vemos que los diabéticos con insuficiencia cardíaca o hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca tienen una supervivencia menor que los diabéticos sin insuficiencia cardíaca. De modo que es una relación bidireccional. Bien, entonces, ¿qué hacemos para evitar este problema tan grande? Bueno, pues teníamos una serie de tratamientos de los que disponíamos pues hasta ahora. Entonces decíamos, bueno hombre, para la cardiopatía isquémica, nosotros sabemos que es un continuo, ¿no? El problema que hay, entonces la intervención en cualquier momento de la cadena de eventos puede modificar la progresión de la enfermedad cardiovascular. Esto es cierto. Entonces decíamos, pues chica, vamos a bajar la hemoglobina glicosilada, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos muy claro que controlar las glucemias disminuyen las complicaciones microvasculares de la diabetes. Pero ¿y qué pasa con las complicaciones macrovasculares? Pues aquí tenemos los principales estudios de diabetes tipo 2, donde se ve que las complicaciones microvasculares efectivamente a corto plazo las bajas y a largo plazo también. Con lo cual, para las microvasculares, como yo os decía, fenomenal. Pero ¿qué pasa con las macrovasculares? Bueno, pues esto es otro cantar. Para las macrovasculares a corto plazo, como veis, no hay ningún efecto, ¿vale? A largo plazo parece en algunos estudios nada y en algunos estudios que las disminuye. Pero claro, lo que nosotros queremos es que nos disminuya la mortalidad, o sea, lo que son variables duras, que valga para algo, ¿no? Entonces, en cuanto a la mortalidad, a corto plazo nada cardiovascular, incluso en uno aumentaba y a largo plazo, en uno parece que disminuye un poquito, ¿vale? Pero en los demás no hay efecto de la reducción de la hemoglobina glicosilada. Por tanto, mal. En cuanto a la cardiopatía isquémica y en la insuficiencia cardíaca, pues en este metanálisis de los mismos estudios se ve que en cuanto a la insuficiencia cardíaca tampoco el control de la glicada reduce el riesgo de insuficiencia cardíaca. Incluso se ve que hay como una curva en U, es decir, hay una menor mortalidad si el control glucémico es moderado, es decir, con glicadas entre 6,5 y 7,5, aumentando cuanto peor es, como habíamos dicho anteriormente, o cuanto mejor es, probablemente por las hipoglucemias. Entonces decimos, bueno, pues si la glicada no es suficiente, a controlar todos los factores de riesgo cardiovascular. Entonces, efectivamente, esto se miró en el estudio, en un estudio sueco, y se vio qué pasaba cuando se controlaban los cinco factores de riesgo cardiovascular, la glicada, el colesterol LDL, la tensión arterial, la albuminuria, que sabéis que es un factor de riesgo, y el tabaco. Entonces, se vio en lo que es la tabla de la izquierda que para el infarto sí se mejoraba el pronóstico, pero sin embargo, para la insuficiencia cardíaca, que es la gráfica de abajo, parece que sólo mejoraba en los mayores de 80 años, en los otros no cambiaba el pronóstico, no cambiaba la mortalidad. Entonces, bueno, pues habrá fármacos específicos para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, pues sí, para la insuficiencia cardíaca con fracción de inyección reducida, sí tenemos fármacos, que todas conocéis mejor muchísimo que yo, seguro. Pero para la insuficiencia cardíaca con fracción de inyección preservada, que es la más frecuente en la diabetes, no había nada. Medidas de estilo de vida, poco más. Entonces, decimos, bueno, pues vamos a ver si algún fármaco clásico del manejo de la diabetes sirve también por sus efectos colaterales, además del control de la glicada, en mejorar la insuficiencia cardíaca y la cardiopatía isquémica. ¿Qué teníamos hasta ahora? Pues tenemos estos fármacos clásicos que he puesto como viejecitos, que sería la metformina. Bueno, en verde aparece el efecto que tienen estos fármacos, según las guías, en cuanto a la cardiopatía isquémica y en amarillo en cuanto a la insuficiencia cardíaca. Pues la metformina parece que puede mejorar algo el pronóstico de la cardiopatía isquémica. Esto se basa en un subanálisis del estudio UCAPDS, hecho en pacientes que no tenían alto riesgo cardiovascular en una corte muy pequeña. Entonces, bueno, yo tomaría esos datos un poco entre comillas, pero bueno, por lo menos no empeora el pronóstico. Y a nivel de la insuficiencia cardíaca es neutro, se podría poner. En el caso de las glitazonas, parece que mejoraría un poquito el pronóstico de la cardiopatía isquémica, pero sin embargo, aumenta, digamos, las complicaciones de la insuficiencia cardíaca, porque un efecto secundario de las glitazonas es que retienen líquido, con lo cual retienen sodio, retienen líquido y empeora la insuficiencia cardíaca. Luego está la sulfonilureas, que eso, bueno, desde el UCAPDS, pues han arrastrado muy mala fama porque se pensaba que aumentaba el riesgo cardiovascular y la mortalidad cardiovascular. Entonces, hace relativamente poco se publicó el estudio Carmelina, donde comparaban linagliptina, que es un inhibidor de la DPP4, con glimepirida, que es una sulfonilurea. Y entonces es el primer estudio que ha demostrado que no aumenta la mortalidad cardiovascular las sulfonilureas. Por eso ya sale como neutro a nivel de la cardiopatía isquémica y neutro a nivel de la insuficiencia cardíaca. Y finalmente tenemos la insulina, que también siempre ha habido dudas de si la insulina, como retiene también un poquito de líquido porque retiene sodio, puede favorecer la insuficiencia cardíaca. De momento no hay estudios que nos digan que es así y en los estudios pivotales de las nuevas insulinas no ha salido así. De manera que en las guías sale neutro para cardiopatía isquémica y neutro para insuficiencia cardíaca. Sin embargo, ya os digo que efectos beneficiosos no tenemos. Es verdad que muchos pacientes de los que vosotras vais a ver en vuestra práctica diaria van a tener insulinas, especialmente si están hospitalizados y que tendréis que enseñarles un poco los dispositivos que tenemos de las insulinas. En este punto quería dar paso a mi compañera Marisa para que os explicara los distintos dispositivos que tenemos. Verá, lo que dice la insulina es real, es así. Y probablemente uno de los principales escollos que tenga el tratamiento con insulina es precisamente que hay que inyectarla. Sí. Luego hablaremos un poco más del problema de los fármacos inyectables y lo que supone eso es la barrera de los pacientes. Pero para una enfermera que se dedica al tema de gratificantísimo por otra parte, de sacar para adelante a personas con problemas cardiológicos, puede ser, y además yo creo que es un campo muy, muy, muy importante, el conocer la serie de fármacos, sobre todo yo me voy a dedicar al tema de los inyectables, y cómo ellos van a facilitar también la vida de las personas con diabetes, tanto mientras están ingresados, y ahí la enfermera va a jugar un papel fundamental y es que le va a facilitar el alta. ¿Cómo? Enseñando los distintos manejos de los dispositivos. Mirad, aquí tenemos los dispositivos que tenemos ahora mismo en el mercado para la administración de insulina. Todos ellos se llaman plumas, bolígrafos, hay algunos que son desechables y otros que son recargables. Mirad, tenemos, por ejemplo, voy a presentar primero los más que son los recargables que, como su nombre indica, tienen que ir acompañados de cartuchos. Mirad, este, por ejemplo, este es el cartucho que se utiliza en el Junior Star, Lantus Junior Star, que se llama este dispositivo, en donde fijaros que se utiliza mediante rosca. Estos son, estos serían los cartuchos que se introducen y que luego se coloca. Esto tiene, hay que ponerlo a cero para poder utilizar, ¿veis? El émbolo. Estos bolígrafos van de media en media unidad y están muy indicados, no solamente en niños, porque uno podría pensar niños, no, pero también en aquellas personas que tienen un factor de sensibilidad grande a la insulina, es decir, que necesitan muy poquita insulina porque con poca insulina se alcanzan dosis terapéuticas y sin caer en la hipoglucemia. El otro dispositivo recargable que tenemos, que ya es un dispositivo inteligente, que es el NovoPeneco, y este es muy interesante porque, aparte de que funciona exactamente igual como los demás, cargándose el propio, voy a ponerle las agujas y este voy a enseñar una cosa que os va a gustar mucho, y es que este bolígrafo tiene la posibilidad de recordarle al paciente la última dosis que se puso y en qué momento del día lo hizo, porque aquí atrás, ¿veis? Tiene, cuando yo hago esto, esto se pone en marcha, ¿veis? Y ahora cuando yo cargo la dosis y la, la voy a echar aquí, no vamos a meter esto lleno de insulina, ¿veis? Cuando yo hago esto, aquí me dice que me he puesto 10,5 unidades y cuando yo dentro de 4 o 5 horas vuelva a utilizar la insulina, me va a recordar que me puse las 10,5 unidades y en qué momento del día me lo puse, porque la circunferencia está dividida en cuatro partes, serían las 12, las 3, las 6 y las 9 de la mañana, es decir, en la circunferencia completa como si fuera una esfera de un reloj. Esto ya se puede considerar un dispositivo inteligente, un dispositivo que ayuda al paciente no solamente a recordar la última dosis que se puso, con lo cual le puede evitar accidentes como pueden ser hipoglucemia o ponerse demasiado pronto la insulina, sobre todo la insulina rápida, que es la que hay que dejar pasar a lo mejor pues entre unas 4 o 5 horas. En cuanto a los dispositivos desechables, que también los tenemos aquí, tenemos el Solestar para las insulinas comercializadas por la casa Sanofi, tenemos el QuickPen comercializada para las casas de la insulina Ligi, y aquí tenemos los bolígrafos que actualmente Novo Nordis tiene para la dispensación de insulinas de Novo Nordis. Tenemos probablemente uno de los más antiguos, que fueron uno de los primeros, que es el Inolet y el FlexPen, en donde son insulinas, sobre todo, bueno, los fármacos son muy seguros, pero que también son muy seguras. Sin embargo, actualmente tenemos el FlexTouch, que es para la administración de insulinas prolongadas, como es la de GLUDEC, tanto en concentración de U100 como U200, luego hablaremos de las concentraciones, como de la insulina FIAS, que es la rápida aspartica, por definición, que tiene ahora mismo la casa Novo Nordis. Estos bolígrafos tienen una cosa magnífica, y es que en personas con dificultad para la manipulación de los dispositivos, no emerge el émbolo. Fijaros que yo, por ejemplo, cuando cargo las dosis que sean, no sale el émbolo, con lo cual, cuando yo lo manipulo, es mucho más ergonómico, que cuando yo tengo que sacar el émbolo, fijaros aquí, en donde fijaros, como aquí, fijaros que en la misma dosis, fijaros que voy a cargar la misma dosis, en 48 unidades, ¿ok? 48 unidades, fijaros bien. Fijaros que mi mismo tamaño de mano, en este, sin embargo, no tengo que forzar absolutamente nada, y en este sí que tengo que forzar, tendría que forzar, con lo cual la inyección de insulina puede tener accidentes, que luego veremos cómo son, ¿vale? Bueno, estos son los distintos dispositivos que tenemos en la actualidad para la administración de insulinas, y luego hablaremos un poco más detenidamente de lo que es la técnica correcta de administración de insulinas. Bueno, pues seguimos nosotros, ya hemos hablado de los fármacos clásicos, con estas pinceladas sobre los inyectables tipo insulina, ¿y qué problema tienen estos fármacos clásicos? Bueno, pues que lo que predomina fundamentalmente es la resistencia a la insulina en la diabetes tipo 2, entonces, si empezamos utilizando insulina o sulfonilureas, que también aumentan, pues bueno, la insulina endógena, lo que vamos a provocar es un fracaso muy rápido de la célula beta pancreática, y en este momento, pues claro, ya no nos quedaban hasta ese momento fármacos que utilizar, empezamos con la insulina exógena, vamos a provocar una hiperinsulinemia exógena, y la insulina es una hormona anabólica que forma grasa, entonces, ¿qué va a producirse? Pues un aumento de peso, lipogénesis, podemos favorecer hipoglucemias, vamos a tener mayor proinflamación, incluso favorecemos la mitogénesis, así que esto era como un círculo vicioso donde metíamos al paciente, más insulina, más peso, más peso, más insulina, y ahí era ya muy difícil salir. Además, el problema que nosotros tenemos también con estos fármacos, concretamente sulfonilureas e insulina, es que podemos provocar hipoglucemias, y lo que sabemos en múltiples estudios es que la hipoglucemia está asociada a mortalidad, especialmente los episodios de hipoglucemia severa, que son aquellas que pierden el conocimiento. Entonces, efectivamente, por coger, estos son todos los estudios donde ha salido esto, entonces, por coger uno que es el líder, que se hizo coliraglutida, veis aquí lo que es la probabilidad de morir después de un episodio de hipoglucemia severa, o del MACE, que ahora explicaré lo que es, de la mortalidad cardiovascular, de la mortalidad por otras causas y de todas las causas de mortalidad. Entonces, cuanto más alejado de lo que es la línea media, significa que más probabilidad tenemos. Entonces, y los días son los días que se cuentan desde que se ha producido el evento de hipoglucemia severa, entonces veis que efectivamente, si han pasado menos de siete días, la probabilidad es mucho mayor que si han pasado 15, que si han pasado 30, 60, 90, 180 y un año. Pero, aun habiendo pasado un año, fijaos, desde que te ha pasado la hipoglucemia severa, sigues teniendo un aumento de la mortalidad, tanto cardiovascular como por todas las causas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las hipoglucemias severas. ¿Por qué se produce este aumento de la mortalidad? Pues probablemente, pues porque aumenta cuando se produce una hipoglucemia, se estimulan las hormonas contrainsulares que van a, entre ellos, la adrenalina, favorece lo que es la vasoconstricción, favorece también elevación de los marcadores proinflamatorios, un aumento de las interleuquinas, de la agregabilidad plaquetaria y entonces favorece que pueda haber una repetición del evento cardiovascular. Bueno, pues ya sabemos los tratamientos de los que disponíamos hasta ahora que no nos solucionaban mucho la vida en cuanto al pronóstico cardiovascular y de la insuficiencia cardíaca. ¿Y qué tratamientos modernos tenemos ahora? Bueno, pues los fármacos millennials, como los llamo, son los inhibidores de la ADP-P4, los análogos de GLP-1 y los ISGLT-2. Empezamos con los inhibidores de la ADP-P4. Entonces, estos fármacos actúan por el efecto incretina. ¿Y qué es el efecto incretina? El efecto incretina es que la glucosa que se produce o que llega a nuestro tracto gastrointestinal cuando comemos, no cuando nos inyectan glucosa intravenosa, sino al comer, va a estimular la producción intestinal, porque el intestino también es un órgano hormonal, de GLP-1 y GIP y de otros muchos hormonas, pero fundamentalmente de GLP-1 y de GIP. El GLP-1 va a estimular las células beta y alfa pancreática. Las células beta aumentarían la secreción de insulina y las células alfa disminuyen la producción de glucagón. Entonces, al disminuir la producción de glucagón, lo que va a producirse es una disminución de la captación periférica, perdón, un aumento de la captación periférica de glucosa, a ver si se enciende esto, a ver, un aumento de la captación periférica de glucosa y una disminución de la producción hepática de glucosa. Juntando las dos cosas, lo que hacemos es disminuir la glucemia. Ese es el efecto incretina. Entonces, aquí, en esta gráfica, vemos cómo está el efecto incretina en los pacientes diabéticos tipo 2. Pues, efectivamente, este es el efecto incretina que se produce, es decir, el aumento de la producción de insulina que se produce cuando nosotros inyectamos glucosa intravenosa. Como veis, no aumenta prácticamente, porque el efecto incretina se produce con la glucosa oral. Y entonces, veis que con la glucosa oral aumenta mucho la producción de insulina. Entonces, esto es el efecto incretina. ¿Y qué pasa en los pacientes diabéticos? Que está disminuido, ¿vale? Es decir, se acerca mucho a lo que pasa cuando nosotros ponemos glucosa intravenosa. Bien, entonces, ¿qué problema tenemos? Pues que existe una enzima, que es la DPP4, que lo que hace es inactivar el GLP-1 endógeno que se produce. Entonces, surgen dos tipos de fármacos para, digamos, soslayar este proceso, ¿no? O este efecto. Están los inhibidores de la DPP4, que son los primeros, la chica andando que os he puesto antes, y luego los análogos de GLP-1, que son GLP-1, moléculas muy parecidas a la GLP-1, que son resistentes a la acción de la DPP4. Vamos a empezar por estos inhibidores de la DPP4. Bien, aquí tenemos otra vez a la chica andando y entonces tenemos varios. De todos estos, que son, bueno, pues son eficaces en bajar la hemoglobina glicosilada. Tampoco en exceso, pues 0,5%, una cosa así, 0,8, ¿eh? Algunos. Entonces, bueno, vemos cuál es el efecto que hace en el MACE. MACE es una palabra, o MACE en inglés, que significa mortalidad cardiovascular, infarto agudo de miocardio no mortal o ictus no mortal. El tiempo que tarda en pasar cualquiera de las tres cosas. Entonces, vemos que en cuanto al MACE, están, pues todos son en la línea media en cuanto a favorecer o a perjudicar, con lo cual son seguros. Pero en cuanto a la insuficiencia cardíaca, vemos que la Sarsagliptina aumenta claramente las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. ¿Por qué nos importan las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca? Eso lo sabréis vosotras mejor incluso que yo. Porque una hospitalización por insuficiencia cardíaca aumenta la probabilidad de volver a hospitalizar y cada vez que se hospitaliza aumenta la mortalidad tremendamente de estos pacientes. Entonces, por eso tenemos que intentar evitarlas. De esta manera, pues veis que la Sarsagliptina las aumenta. Entonces, pacientes con insuficiencia cardíaca que vengan con Sarsagliptina, sería conveniente pues que se le quite. La alogliptina que viene detrás, veis que toca la raya media, con lo cual no es estadísticamente significativo, pero tiene tendencia a también aumentar las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Por eso dicen las guías de insuficiencia cardíaca que en estos pacientes evitar la Sarsagliptina y la alogliptina, que han demostrado ser seguras tanto en cardiopatía isquémica como en insuficiencia cardíaca. Entonces, en verde, son seguros, pero no han demostrado mejorar el pronóstico de estos pacientes a nivel cardiovascular. Bien, y ya venimos ya en una nueva era, que son aquellos fármacos hipoglucemiantes con protección cardiovascular, que sí han mejorado el pronóstico. Bien, pues en este grupo de fármacos tendríamos los análogos de GLP-1. Bien, entonces, en los análogos de GLP-1 tenemos muchos y tenemos fundamentalmente dos tipos, los que son derivados del GLP-1 humano y los que son derivados del veneno del gilamonster, que es de donde empezaron a aislarlo, que es la exendina. Entonces, tanto en un grupo como en otro tenemos fármacos diarios y fármacos semanales. Entonces, de todos estos, han demostrado todos ser seguros cardiovascularmente. Es decir, si tú los pones, no aumentas la mortalidad cardiovascular ni las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, con lo cual estamos tranquilas. Pero los que han demostrado protección cardiovascular van a ser los derivados del GLP-1 humano. Entonces, ahora va a hablaros Marisa, porque son todos estos fármacos inyectables, los inhibidores de DPP-4 son orales, pero estos son inyectables, y junto con las insulinas forman parte ahora de los llamados nuevos fármacos inyectables. Entonces, os va a enseñar los dispositivos inyectables que tenemos de estos análogos GLP-1. Marisa. Bueno, en principio también decir que ya hay estudios y ensayos suficientemente interesantes para que algún fármaco de esta familia se pueda... Ya hay un oral. Sí, hay un oral. Exactamente. Dentro de... Sobre todo para evitar más carga de la enfermedad de los pacientes. Y hablando de evitar la carga de la enfermedad, no tiene nada que ver el tratamiento con insulina, que requiere dos, tres, seis, hasta seis inyecciones diarias, ¿no?, de lo que supone este tipo de fármacos. En donde hay algunos que se utilizan dos veces al día, hay otros que se utilizan una vez al día y hay otros que se utilizan una vez a la semana, ¿vale? No todos son exactamente iguales en cuanto a la comodidad y a la facilidad de uso en el paciente. Los hay que son más cómodos y los hay que son menos cómodos. En este caso, yo voy a empezar por el Baja Antigua, el Exenatide Bidiario. Este se coloca dos veces al día. Es un dispositivo muy parecido al quick pen antiguo, en donde todos ellos requieren de la inclusión de la aguja. Y este se presenta en varias dosis. Lo bueno que tienen estos, la mayoría de todos ellos, es que son dosis cerradas. Es decir, que el paciente carga prácticamente la dosis prescrita. Se presenta en varias dosificaciones, pero todos ellos tienen distintos dispositivos. En ese caso, ahí afortunadamente se evita los errores en la dosificación cuando es el paciente el que tiene que seleccionar la dosis. Todos ellos es igual, es decir, se selecciona con el émbolo y una vez que lo hemos dosificado, inyectamos en la piel, apretamos y cuando llegamos al final, como en todos ellos, y luego lo veremos con más tranquilidad, hay que apretar y contar para evitar el efecto goteo y que una partícula, una unidad, se quede sin colocar en el organismo. Este es para la exenatida, que es dos veces al día. Esta es para la lixesenatida, que es una vez al día. Y este es para la liraglutida, que es una vez al día. En todos ellos, como digo, necesita de la inclusión de agujas, agujas, por favor, de cuatro, como siempre, nunca más, y luego veremos el porqué. Y todos ellos tienen la seguridad de que es una dosis preestablecida. Los hay que son más fáciles, es decir, que requieren, a lo mejor, este, por ejemplo, ni siquiera hay que dosificar, sino simplemente es, o sea, emerger el émbolo y luego inyectar. Esto es en cuanto a los diarios y bidiarios. Y luego tenemos el exenatida LAR, que es una vez a la semana, que este sí que es un dispositivo que requiere de un entrenamiento muy específico del paciente. ¿Por qué? Porque a la hora de mezclar hay que asegurarse de que el preparado sea homogenizado correctamente. Entonces, en este, igual se sacaría de la nevera con una cierta media hora, se colocaría la aguja. Una vez que hacemos esto, aquí os he puesto esto para que lo hagáis más fácilmente, empezaríamos a mezclar lo que es el polvo con el líquido hasta que se escucha un clic. En este momento habría que, durante 80, mínimo 80 golpes, para encontrar una correcta dilución. Y ahí es donde está el problema. Si os dais cuenta, si el preparado tiene este aspecto no se ha hecho correctamente la mezcla, sino que hay que continuar hasta que veamos el preparado con este aspecto. Por eso digo que este requiere de un entrenamiento bastante más específico por parte de la enfermera con el paciente. Y luego tenemos, yo lo que llamo ahora actualmente la joya de la corona. ¿Por qué la joya de la corona? Porque el paciente se lo coloca una vez a la semana y en algunos casos, como es la dula aglutida, ni siquiera va a tener que poner la aguja, sino que simplemente se quita el protector. Si veis aquí, hay un candadito. El paciente lo único que tiene que hacer es colocarlo sobre la zona a inyectar, va a liberar, imaginaros que esta es el abdomen o es la pierna, es decir, yo libero e inmediatamente lo que hago es que aprieto aquí. Se produce la inyección directamente y cuando ha terminado la aguja retrocede, con lo cual el paciente no tiene que colocar la aguja. Esta es, lo vuelvo a repetir, para dula aglutida una vez a la semana. Y esta es la semaglutida que es probablemente, ahora mismo, el dispositivo más ergonómico. Si lo veis, es absolutamente pequeñito, es muy pequeño, es anchito, con lo cual a la persona le es muy fácil, muy fácil el realizarlo. Va también con una aguja de cuatro, que va incorporada además en la presentación y que además es también dosis preestablecida, es decir, el paciente no tiene que seleccionar, sino simplemente tiene que llegar hasta el final. Luego se produce, igual que todos los demás, la inyección en la piel y cuando termina, se escucha un clic porque es el mismo dispositivo que el FlexTouch que antes os he enseñado para la insulina de Gludec y Fiasp. Lo bueno que tiene es eso de que es sumamente pequeñito, si te das cuenta, y una persona, por ejemplo, como yo, que tiene las manos tan pequeñitas, no le resulta de ningún tipo dificultoso su manipulación. Como siempre, en todos ellos, hay que quitar la aguja y guardar el bolígrafo sin la aguja puesta. Y estos son actualmente los dispositivos para los LP1 que tú estabas comentando. Muchas gracias, Marisa. Bueno, pues una vez que sabemos cuáles son los dispositivos, vamos a ver cuál usar. Nos vamos a centrar, por tanto, en los que tienen, han demostrado mejorar lo que es el pronóstico cardiovascular, pues son los derivados de GLP1. Y aquí tenéis los que son albiglutide, liraglutide, semaglutide, sucutáneo y oral, que es lo que decía Marisa, que efectivamente hay ya oral en Estados Unidos, y la duraglutide sucutánea. Entonces, veis cómo comparamos, bueno, la primera columna es albiglutide. Esto es un fármaco que de forma muy, bueno, muy rara, ¿verdad? Sacaron el, bueno, lo retiraron del mercado y después publicaron porque no era costeficiente, porque no permitía perder peso, porque estos fármacos tienen el efecto de que actúan a nivel cerebral mejorando, movilizando neurotransmisores y haciendo que tengamos menos apetito y algunos de ellos a nivel gastrointestinal, haciendo que se vacíe más despacio el estómago y, por tanto, que enseguida que comamos nos sintamos saciados. Y esto ayuda tanto al descenso de la glicada como al descenso del peso. Entonces, todos estos permiten perder peso, pero el albiglutide no. Entonces, pues bueno, pues quedó como muy desbancado con respecto al resto de fármacos y se retiró del mercado y después de retirado, sacaron su estudio cardiovascular porque ya lo tenían hecho con efectos beneficiosos, pero la primera columna, por eso os digo, ni la miréis. Salió beneficioso, pero no está en el mercado. Entonces, bueno, pues en cuanto al mace vemos efectivamente que tenemos un descenso muy importante del tiempo que pasa hasta mortalidad cardiovascular o infarto no mortal o ictus no mortal. Entonces lo descienden un 13% en la liraglutida, un 26% la semaglutida oral y la dulaglutida un 12%. Lo que han demostrado es no solamente bajar el mace, sino también bajar la mortalidad cardiovascular. ¿Quiénes lo han demostrado? El 22% en la liraglutida y el 51% la semaglutida oral, que es una barbaridad. Y disminuir la mortalidad, que es la mortalidad por todas las causas, el 15% la liraglutida y el 49% la semaglutida oral, que es una barbaridad. Por otra parte, como efecto beneficioso adicional, ha demostrado bajar el ictus no mortal un 39% la semaglutida y un 24% la dulaglutida. Estos son datos, como siempre, números, pero lo vamos a poner en perspectiva. Entonces vamos a ponerlo en perspectiva y efectivamente, si lo ponemos en perspectiva en cuanto a la mortalidad por cardiopatía isquémica, vemos que la aspirina, que es una cosa que nunca jamás cuestionaríamos en un paciente que ha tenido una cardiopatía isquémica, la aspirina ha demostrado disminuir un 15% la mortalidad cardiovascular y jamás diríamos que quitamos a un paciente la aspirina con un infarto, pero es que estos lo disminuyen en un 22% y hasta en un 51%, con lo cual es importantísimo, es un fármaco excelente. Y cuando empiezan a producirse estos efectos cardiovasculares sobre el MACE, aparecen entre los 18 y los 36 meses y nos serviría también como prevención primaria o como prevención secundaria, es decir, antes de tener un evento o una vez que hemos tenido el evento nos previenen un nuevo evento cardiovascular, bueno, pues lo que ha demostrado esta gráfica es que es en prevención secundaria, es decir, cuando hemos tenido un evento, a continuación, pues es cuando empiezan a prevenir. Bien, y en cuanto a insuficiencia cardíaca, salvo la albiglutida que no está en el mercado, ¿qué efecto tenemos? Bueno, pues el resto de fármacos análogos de GLP-1, pues parece que en insuficiencia cardíaca no han demostrado tener efecto, ¿vale? Nada. Entonces fundamentalmente es a nivel de cardiopatía isquémica. Bien, ¿y por qué motivo? Pues múltiples motivos donde no nos vamos a, porque son muchas teorías donde no nos vamos a detener, pues hay efectos directos a nivel cardiovascular, efectos a nivel de los vasos periféricos, efectos a nivel pues metabólico, como mejorando la insulinoresistencia, disminuyendo la inflamación, bajando los triglicéridos, bajando la grasa del hígado, a nivel del páncreas, a nivel de los riñones, mejorando la diuresis y la natriuresis y la presión arterial, a nivel del estoma, perdón, del cerebro, ¿no? Estimulando la saciedad, disminuyendo el apetito y estimulando la pérdida de peso y a nivel endotelial son múltiples efectos que hacen que el efecto beneficioso se vea a partir de los 18 meses, que es además muy consistente. Bueno, y si realmente son tan excelentes, porque ya estábamos viendo el tema del descenso de la hemoglobina, ¿realmente en qué pacientes no se podría utilizar? Pues realmente es que son, bueno, pues excelentes efectivamente, entonces hoy en día cualquier paciente que está en una unidad de rehabilitación cardíaca, que le ha dado un infarto, es que lo que primero tenemos que pensar es a qué no le tenemos que poner, o sea, en principio sería sí, porque es que es igual que la aspirina, mejor que la aspirina hemos dicho, entonces serían todos por defecto, pero claro, tenemos una limitación, que es la financiación, entonces la financiación de estos fármacos es a partir de IMC mayores de 30, si no, no están financiados, entonces ya de entrada, aunque no significa que no sean beneficiosos probablemente por debajo de estos IMC, pero realmente no están financiados hasta 30, entonces tienen que tener un IMC de 30 y luego contraindicaciones, pues quizás serían como algunos de ellos actúan, ya os digo, a nivel del estómago, en lenteciendo, pues probablemente en pacientes que tengan gastroparesia diabética o patologías gástricas con mucho reflujo, porque les van a favorecer un efecto inicial que es muy común en ellos, es las náuseas al principio, efecto que tiene taquifilaxia, es decir, el cuerpo lo acaba aceptando y perfectamente, pero al principio puede tener náuseas, si el hombre o la mujer tienen gastroparesia diabética se incrementan las náuseas y entonces la posibilidad de reflujo, con lo cual, bueno, pues efectivamente, pues quizás sea en ese grupo de pacientes. Otro grupo a lo mejor podrían ser los obesos sarcopénicos, que son los pacientes muy ancianos que tienen un poquito de sarcopenia y además obesidad, porque esa obesidad es no solo por grasa, sino además tienen pérdida del músculo esquelético, con lo cual, bueno, pues tampoco nos interesa mucho exceder las pérdidas de peso en este grupo de ancianos, pero quitando ese grupo de pacientes, es un fármaco que el único hándicap quizás que tiene, de momento, pero que tampoco por los dispositivos tan buenos que tenemos, es que es inyectable, pero por lo demás no es... Son dispositivos muy fáciles. Muy fáciles y encima el dispositivo que ha contado de que tiene que, ¿no?, que se tiene que reconstituir, que era el más complicado, es el del exenatide, que este no ha demostrado mejoría del pronóstico cardiovascular, con lo cual este fármaco no es de los de elección en este grupo de pacientes, el resto son los fáciles que ha comentado Marisa, con lo cual, bueno, es un fármaco mucho más seguro que la insulina, de hecho, puesto que no produce hipoglucemias, entonces, por el efecto en cretina, ¿no? Entonces, yo creo que en ese grupo de pacientes... Los pacientes están encantados. Sí, 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 totalmente. La disminución, además, no solamente de insulina, si están con insulina, sino la disminución de otros fármacos, ¿no? Totalmente. Porque realmente... Sí, 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 están muy contentos y además porque pierden mucho peso, entonces, aquí lo veis, ¿no? Hasta ahora los endocrinos no disponíamos casi de fármacos para el manejo de la obesidad, porque no estaba muy estudiada la obesidad, y estos son los primeros fármacos que nos ayudan en el manejo de la obesidad también, con lo cual es maravilloso poner este fármaco a un paciente y que venga con pérdidas de peso, pues, que yo me encontraba hasta de 18 kilos, ¿no? Y que te diga además el paciente que no tiene apetito, porque es que actúa mucho a nivel cerebral, ¿no? Entonces, hoy en día el más potente es la semaglutida, que es el que ponemos por defecto, ¿no? Entonces, como veis, la semaglutida en esta gráfica son los descensos. En el eje de las Y es de la hemoglobina glicosilada y en el eje de las X de peso. Entonces, en los estudios, que luego en vida real ya os digo que es más. Entonces, como veis, en marrón sería la semaglutida. Entonces, como veis, la semaglutida consigue descensos de glicada de un 2%, que es una barbaridad, una barbaridad, y estamos hablando de un fármaco no insulínico. Es que hasta ahora lo único que descendía así la glicada era la insulina, con los efectos de hipoglucemiantes que conllevaba, ¿no? Y con la ganancia de peso. Pero no solamente disminuye tan intensísimamente la glicada, sino que además disminuye el peso. Entonces, en los estudios te dicen que como media son menos 6 kilos, pero realmente, que ya es bastante, ¿no? 6 kilos de peso, pero que realmente luego en práctica clínica es más, ¿no? Y luego el resto, como veis, por colores, bueno, pues que van disminuyendo un poquito menos la glicada y un poquito menos el peso, ¿no? Que también luego en vida real es un poquito más, pero siempre la semaglutida es la más potente. Entonces, de hecho, hay estudios que se han presentado en vida real que qué ocurriría si nosotros tenemos pacientes con otros inyectables, como ha dicho Marisa, y los cambiamos a semaglutida. Pues porque hay veces que se estancan, por ejemplo, no siguen perdiendo peso a dosis máxima de otro inyectable. Pues se ha visto que cambiando a la dosis de semaglutida máxima, digamos, a los Zempic, se consigue todavía o perder más peso o bajar glicada, o las dos cosas. Con lo cual, una práctica habitual nuestra es o empezar con la semaglutida o empezar con otro y cuando se estancan, cambiar a semaglutida para intentar maximizar los efectos. Daos cuenta que esto es utilizando, digamos, una sola hormona del intestino, pero es que en el intestino hay infinidad de hormonas, muchísimas hormonas, que no sabemos para lo que, digamos, se utilizan, no sabemos. Entonces, ahora se están desarrollando inyectables y fármacos, que es combinación de GLP-1 y GIP, bueno, combinación de GLP-1 y otras hormonas intestinales, y se están consiguiendo unas pérdidas de peso increíbles, entonces, casi semejantes a lo que ocurre con los pacientes en cirugía bariátrica. Entonces, yo siempre digo que antes nos daba como un poco de vergüenza cuando veías, todavía nos da, al entrarse en el ascensor y te tocaba el cirujano general que operaba la cirugía bariátrica, te miraba un poquito por encima del hombro como diciendo, bueno, pero si vosotros al final acabáis remitiéndolo a nosotros porque no valéis para nada. Y ahora ya empezamos a mirarnos un poco de tú a tú y ya veremos en unos años si sigue existiendo la cirugía bariátrica, si los otros fármacos, digamos, la siguiente generación de estos fármacos va para adelante. Entonces, de estos fármacos, efectivamente, la semaglutida oral, que es la que baja la mortalidad cardiovascular un 50%, es excelente y está en Estados Unidos y ojalá que llegue a España. Que tengamos pronto, claro. Porque de esta manera siempre, es curioso Marisa, te iba a decir que para la insulina los pacientes tienen mucho rechazo, es verdad, porque es inyectable y porque hay mucha, yo creo, mucha filosofía en la calle de que la hipoglucemia, de que a su abuela se le puso la insulina y se quedó ciega cuando le pusieron la insulina, muchos mitos. Pero cuando tú les dices que esto es inyectable, pero que le va a hacer perder peso y que no es insulina, ya está, no hay ningún problema. Yo no me he encontrado a ninguno que me diga que no. Que haya dicho que no. Y sobre todo, es que, sobre todo con los fármacos que son semanales, por ejemplo, pues la semaglutida, ¿no? La dulaglutida son semanales, entonces están encantadísimos. Entonces, es muy raro el paciente que te viene y te pide que se los quites. Entonces, pues hay alguno, bueno, pues como todo, la biología... Son muy ágiles, ¿no? Porque si tú te vas de viaje, por ejemplo, y tú te lo estás poniendo el lunes, pero sales de viaje, te lo puedes poner hasta dos días antes. Sí, sí. Si se te olvida, ay, Dios mío, que se me olvidó, tienes hasta cuatro días después para poder ponerte. Tienes un margen, tienes un margen, no como la insulina, claro. Y luego, de hecho, uno de ellos, que es la liraglutida, que este es diario, está aprobado para el tratamiento de la obesidad, solamente obesidad sin diabetes. No financiado, ¿vale? En España, pero aprobado. Y también te llama muchísimo la atención pacientes. Yo, por ejemplo, trabajo en el área sur, en el 12 de octubre, que es una zona socioeconómicamente deprimida, y llama la atención que hay pacientes, pues que a pesar de no estar financiado, como a familiares le ha ido bien, te piden que les mandes la liraglutida. Con lo cual, eso no ocurre si el fármaco no es efectivo, desde luego. Entonces, bueno, creo que es un fármaco que hay que buscar en cada paciente el por qué no, ¿vale? Porque de entrada tiene que ser por qué sí. Bien, y entonces, efectos adversos, como habíamos dicho. Bueno, pues el más común son las náuseas. Luego, inicialmente se pensó que podía dar pancreatitis, que podía dar cáncer de páncreas o que podía dar hipoglucemias, pero eso se ha demostrado que no. Entonces, en este artículo, que es muy bueno, ven que lo del carcinoma medular de tiroides, que te lo decían al principio, solo se ha demostrado en ratas, no en humanos. La osteoporosis solo se ha demostrado en ratas, no en humanos. Sí puede ser lo que son los cálculos en la vesícula y las colecistitis, pero exactamente igual que pasa en pacientes que pierden peso. Entonces, eso es un efecto que se ve en pacientes que se han operado también de cirugía bariátrica. Por eso, antes de la cirugía bariátrica, miran a ver cómo tienen la vesícula. Entonces, esto es porque pierden mucho peso. Y no hay datos de que, bueno, quizás datos a lo mejor más de laboratorio, de que aumenta la proliferación y la supervivencia de las células beta-pancráticas. Hay un efecto que es la retinopatía, que se ha visto sobre todo con semaglutida, un empeoramiento. Pero se ha hecho el estudio en este grupo de pacientes con semaglutida y parece que es solamente en aquellos pacientes que ya tenían una retinopatía proliferativa. No cualquiera, la leve, no. Proliferativa, que ya estaba activa. Entonces, en estos parece que lo empeora. Y parece que es en relación a las mejorías de glicada. Esto lo sabemos los endocrinos porque, en verdad, en pacientes, incluso en las embarazadas, se ve que los intentas controlar muy rápido con insulina. Al bajar las glicadas muy rápido, pasa esto. Entonces, esto es porque baja la glicada muy rápido. Es un fármaco muy potente y pasa igual que con la insulina. Entonces, es en el único grupo de pacientes donde los tengamos, lo tenemos que evitar. Pero es en la proliferativa, no en cualquier retinopatía. ¿Vale? Y luego, un aumento de la frecuencia cardíaca. Eso es llamativo porque en este tipo de pacientes, los pacientes con problemas cardiológicos, sí que la frecuencia cardíaca tiene que ser un parámetro de especial cuidado, de especial vigilancia. Por eso es importante saber esto. Cuando hablo de aumento de la frecuencia cardíaca, esto es lo que más o menos en los distintos estudios se ha visto. Entonces, veis que no es un aumento muy importante. ¿Vale? Cada cuadradito es un estudio. ¿De acuerdo? Entonces, no es un aumento muy importante. Pero, efectivamente, pues sí que se produce. ¿En qué pacientes quizás tenemos que tener especial precaución? Pues a lo mejor en los portadores de DAI, ¿no? Que tengamos una frecuencia cardíaca, solo lo sabéis vosotros mejor que yo, muy límite, con muchas dificultades para controlarlo. Pero, en principio, no hay en estudios, no hay publicado que desencadenen arritmias o que pacientes con antecedentes de fibrilación auricular o incluso con fibrilación auricular, con respuesta ventricular controlada, no se puedan poner. Entonces, de hecho, la consulta que tenemos en el 12 de octubre, que trabajamos los endocrinos junto con los cardiólogos, los ponemos en este tipo de pacientes, en pacientes con insuficiencia cardíaca, es decir, sin ningún tipo de problemas. Entonces, con los que tenemos más especial precaución es con los pacientes que tienen DAI, pero si cardiología no tiene ninguna contraindicación para ponerlos, pues los ponemos. Bien, y ya finalmente hablamos del último grupo, que son los ISGLT2, que es el último fármaco millennial. Entonces, bueno, el efecto ISGLT2, que nos suena a chino hace unos años, consiste en que nosotros, en condiciones normales, cuando comemos y tal, eliminamos por los riñones una carga de glucosa de unos 180 gramos de glucosa al día. En condiciones normales, esa cantidad de glucosa, como veis, se reabsorbe prácticamente toda en el túbulo proximal, ¿vale? A través de unos receptores que se llaman SGLT2, 90%, y en un 10% a través de los receptores SGLT1. Entonces, esto probablemente viene, pues, de la evolución humana. Somos, pues, de la época neandertano, cromañón, que estábamos acostumbrados a vivir en, a lo mejor, en época, comías una vez y a lo mejor no comías en dos semanas. En consecuencias, claro, todo se guardaba. De ahí viene también un poquito la obesidad. Entonces, todo se guardaba. Y esto es un mecanismo adaptativo. De hecho, en la orina, lo normal es que no haya glucosa cuando tú haces un sistemático de orina, ¿no? Solamente ocurren los pacientes diabéticos con hiperglucemias muy marcadas a partir de 180. Entonces, bueno, pues, se reabsorbe, entonces sigue la orina de forma normal y se elimina. Bien, ¿qué pasa cuando nosotros inhibimos este receptor? Bueno, ¿qué es lo que pasa generalmente con estos fármacos? Bueno, entonces, lo que pasa al inhibir este receptor es que prácticamente todo el ISGLT2 se va a eliminar por la orina, con lo cual vamos a empezar a eliminar azúcar. Bien, entonces, bien, entonces, vale, inhibimos el ISGLT2 y vamos a empezar a eliminar el azúcar. Azúcar, azúcar, azúcar. El azúcar al no absorberse arrastra el sodio y el sodio arrastra el agua, lo cual va a hacer un aumento de la diuresis también. Muy bien, entonces, como os he dicho, la parte rosa es el sodio, también se elimina sodio y también se elimina agua. Entonces, esto, pues, parece que aumenta un poquito la diuresis, pero muy poquito, lo que correspondería a lo mejor a una micción más, porque al principio cuando salieron estos fármacos decíamos, pero ¿cuánto aumenta la diuresis? A ver si le vamos a tener que poner un pañal a los señores. No, es como una micción más. Entonces, ¿qué efectos tiene la glucosuria? Porque eliminamos glucosa. Bueno, pues los efectos de la glucosuria son varios. Consiguen perder entre 2,5 y 3 kilos de peso. Esto no son como los análogos de GLP-1, que dependiendo de cada uno es más potente o menos. En este caso es 2,5 o 3, exactamente eso, y se pierde al principio de todo. En segundo lugar, vamos a conseguir un descenso de glicada entre 0,5 y un 1%, no tan potente como los análogos de GLP-1, pero algo hacen, sí. Vamos a eliminar ácido úrico, que como sabéis, también es un marcador y un factor de riesgo cardiovascular. Vamos a conseguir bajar la insulina. En este caso un efecto que no nos gusta mucho es que elevan un poquito el glucagón. Esto también va a producir en la elevación del glucagón, que es una hormona contrainsular, un aumento de la lipolisis. Vamos a quemar grasa, que eso sí que nos interesa, y vamos a producir cuerpos cetónicos. Bien, efectos de la natriuresis. Bien, perdemos sodio. Bueno, pues ¿qué efecto tiene el perder sodio por orina? Bueno, pues que llega mucho sodio a lo que es la parte final del asa de GL, y entonces ahí está cerca de esa parte final lo que pongo en rojo, que es la mácula densa, que es un órgano que tiene como cilios, ¿verdad? Entonces cuando llega mucho sodio, digamos, bueno, los cilios sirven fundamentalmente cuando tenemos muy poquita cantidad de líquido, muy poquito agua que llega al final, ¿verdad? Porque estamos reabsorbiendo toda la glucosa a nivel del túbulo proximal, pues se reabsorbe mucho agua, entonces llega muy poquito sodio. Y lo que hace es llegar poco agua y mover poco los cilios, y eso favorece, a través del sistema renina-angetensina-aldosterona, que no me voy a meter, que se vasodilate lo que es el glomérulo, ¿vale? La arteriola aferente del glomérulo, ¿vale? Lo que es la arteriola que llega al glomérulo. Llega mucha sangre al glomérulo, y entonces aumenta mucho la presión de filtración y se empiezan a filtrar muchas proteínas. Entonces, esa hiperfiltración es el estadio inicial de la proteinuria y del daño renal, ¿vale? Entonces, cuando nosotros inhibimos la reabsorción de glucosa en el túbulo proximal, lo que hacemos es aumentar la secreción de glucosa por todo lo que es la nefrona, y entonces va seguido del sodio y del agua. Y entonces, al llegar a la cerca de la mácula densa, empiezan a moverse mucho los cilios, y eso lo que ocasiona es una vasoconstricción, el efecto contrario de lo que es la arteriola aferente, de modo que no llega mucho líquido, mucha sangre al glomérulo. Baja la presión de filtración y eso disminuye la hiperfiltración y la pérdida de proteínas por orina, con lo cual mejora la función renal. Entonces, eso por una parte fundamental. También es muy característico que el líquido, porque decimos, es que se pierde volumen, el líquido de donde se pierde es del tejido intersticial, no de dentro de los vasos, ¿vale? Veis aquí cómo está edematoso el tejido intersticial, lo que hacen los diuréticos, que es la última imagen, donde lo que pierdes es intravascular y pueden favorecer la hipotensión, mientras que estos lo que hacen es perder del tejido intersticial, con lo cual bajan un poquito la tensión, pero no favorecen la hipotensión per se. Entonces, esto es el mecanismo por el cual mejora la albuminuria, que es un marcador pronóstico y de mal pronóstico de la cardiopatía isquémica, y la nefropatía diabética, que se caracteriza por proteinuria. Además, produce un descenso de la tensión sistólica de 3 a 5 milímetros de mercurio y de la diastólica de 2 a 3 milímetros de mercurio sin taquicardia compensadora, porque al no bajar el volumen intravascular no hay taquicardia necesaria para compensarlo, con lo cual es beneficioso porque no aumenta la frecuencia cardíaca. Sabemos desde hace muchísimos años que hay una asociación entre el daño renal y el daño cardíaco. A más daño cardíaco, más daño renal, y el daño renal produce el daño cardíaco fundamentalmente por muchos mecanismos, pero uno de ellos es la albuminuria. Bien, entonces, como hemos dicho que estos actúan muy bien a nivel renal, vamos a ver los efectos. Aquí tenéis todos los estudios realizados en estos pacientes con los distintos moléculas canagliflozina, empagliflozina, dapagliflozina y hertugliflozina. La canagliflozina veis que aparece en dos columnas. La primera es el estudio pivotal y la segunda es realizada en pacientes con insuficiencia renal, que son excluidos de otros de los demás estudios. Entonces, se ve que a nivel del riñón es que tienen un efecto muy beneficioso, porque bajan marcadores muy duros, como por ejemplo, el descenso del filtrado glomerular, la insuficiencia renal terminal o la muerte por causa renal hasta un 47% de casos. En la aparición o empeoramiento de la nefropatía, entre un 27 y un 39% de casos. Bueno, el descenso, bueno, producen descensos importantísimos de la creatinina y además descienden la entrada en diálisis. Entonces, si nosotros vemos y ponemos en comparación lo que pasa con los fármacos que teníamos hasta ahora para mejorar el pronóstico renal de estos pacientes, vemos que la reducción de la creatinina por 2, de la insuficiencia renal terminal o de la muerte por causa renal, digamos que vemos que bajan un 16% mientras que aquí estamos hablando de 34, 27, 47%. Y esto nos permite decir que son fármacos con lo que es el efecto giordi hurtado, es decir, que hace que el riñón no envejezca, pero incluso el efecto de Benjamin Button, que es decir, es que va hacia atrás, conseguimos en muchas ocasiones que pacientes que tienen proteinuria vuelvan hacia atrás. Bien, y esto, como hemos dicho, hay una relación entre el eje renal y el eje cardiovascular. Bueno, pues, ¿qué pasa a nivel cardiovascular? Bueno, pues efectivamente el MACE también lo bajan, es decir, un 14% y hasta un 20% la canagliflocina, porque lo que parece que está claro es que a peor filtrado glomerular, cuanto más lesionado esté el riñón, mejor efecto a nivel de protección cardiovascular tienen estos fármacos. Entonces, bueno, veis que baja la mortalidad cardiovascular, un 38% la empagliflocina y un 17% la dapagliflocina. Pongo un asterisco ahí porque lo que medían en ese estudio es un endpoint combinado de reducción de la mortalidad cardiovascular más las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Entonces, realmente la que baja fetén la mortalidad cardiovascular es la empagliflocina el 38%. También baja en la mortalidad por todas las causas un 32% y sobre todo, sobre todo, sobre todo, las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Veis que a lo mejor en otros parámetros hay más diferencias, a lo mejor entre unos y otros, que muchas veces se explican por cómo están diseñados los estudios y la población incluida, donde no me voy a detener. Pero en hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca todos bajan las hospitalizaciones, especialmente si se ponen como en el credence, en pacientes con insuficiencia renal, con lo cual estupendo, ¿no? Es un fármaco que funciona muy bien para insuficiencia cardíaca. Bien, ¿y cuándo empiezan a ver los efectos, a verse los efectos positivos en el MACE y en la insuficiencia cardíaca? Inmediatamente. A diferencia de los análogos de GLP-1, que eran a los 18 meses, inmediatamente empieza a verse los efectos. ¿Y para qué valen? ¿Para prevención primaria o para prevención secundaria? Bueno, pues en el caso de la protección renal, para prevención primaria y secundaria, es decir, desde el principio. Para el caso de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, para prevención primaria y prevención secundaria desde el principio. Y para el caso de la cardiopatía isquémica, en principio para prevención secundaria, pero hay un subgrupo de pacientes que se ha visto que son aquellos con filtrados glomerulares bajos entre 30 y 60 y con albuminurias mayores de 300, es decir, ¿quiénes? Los que tienen más insuficiencia renal y más malitos están por la insuficiencia renal, con más proteinuria, en esos también vale para prevención primaria. Bien, y en cuanto a, cuando estamos hablando de la unidad de insuficiencia cardíaca, ¿en dónde funciona mejor? ¿En insuficiencia cardíaca preservada o reducida? Pues en el DECLER, que se ha hecho con la dapagliflocina, se hizo un análisis post hoc después para distinguir a los pacientes entre insuficiencia cardíaca, ¿qué pasaba con los que tenían preservada la fracción de inyección o reducida? Entonces, bueno, esto solamente es como hallazgos exploratorios que luego había que confirmar y se veía, sin embargo, que claramente en los de fracción de inyección reducida era donde más efecto tenía, porque fijaos que bajaban. La mortalidad cardiovascular y las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca un 38% en los de fracción de inyección reducida y un 12% en los de preservada, pero era estadísticamente significativo. Disminuía la mortalidad cardiovascular un 45% en fracción de inyección reducida y no en preservada. Las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca un 36% en fracción de inyección reducida y un 24% en preservada y toda la mortalidad por todas las causas un 41% en fracción de inyección reducida y, sin embargo, en preservada no la disminuye. Entonces, parecía que parece más eficaz en la reducida. Entonces, se han hecho, pero todos son como hallazgos exploratorios para favorecer el hacer estudios dirigidos a esto y ya se han hecho estos estudios. Entonces, el primero se ha hecho con tapagliflozina en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de inyección reducida, estadios de la NIA 2-4 y entonces, efectivamente, se ha confirmado que reducen la mortalidad cardiovascular y las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca un 26%, la mortalidad cardiovascular un 18%, las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca un 30% y la mortalidad por todas las causas un 17%. Y una cosa muy positiva es que es lo mismo en diabéticos que no diabéticos, con lo cual se abre una vía aquí de nueva investigación de fármacos, de que estos fármacos puedan quizás, ahora no están en ficha técnica, quizás en un futuro ser utilizados como tratamiento de las insuficiencias cardíacas sin ser diabético. Esto hay que investigarlo. Y luego el emperorreduce, que se publicó hace pocos semanas, que se ha hecho con tapagliflozina en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de inyección reducida, grado 2-4 de la NIA, y en este caso pasa lo mismo. Unos hallazgos muy semejantes, quizás haya diferencias en cuanto a la mortalidad cardiovascular o todas las causas de mortalidad que no parece que estén demostradas, pero más bien es porque son ni siquiera variables secundarias, sino que son variables exploratorias que han entrado como más adelante en el estudio. Entonces parece que es por eso. Y lo que sí que han demostrado como objetivo primario es que disminuye el outcome renal en un 50%, ¿vale? El doblar la creatinina por 2, la entrada en diálisis, la mortalidad por insuficiencia renal. Y también han demostrado que es igual el efecto en diabéticos que en no diabéticos. Así que se abre un campo muy importante. Bien, por muchísimos motivos se ejercen estos efectos a nivel de insuficiencia cardíaca, donde no me voy a detener. Y finalmente efectos adversos, claro, como todo. Bueno, pues tenemos un aumento de la incidencia de las infecciones de orina y de las infecciones genitales, de las candidiasis y de las balanitis candidiasicas. Como producen cuerpos cetónicos, un aumento de los cuerpos cetónicos pueden producir las llamadas cetoacidosis eulucémicas, que es la complicación más grave de este grupo de fármacos, pero es muy infrecuente. Se produce entre 0,2 casos y 0,8 casos por cada mil pacientes, rarísimo. Y suele producirse en pacientes que no están incorrectamente etiquetados como diabéticos tipo 2 y realmente son diabéticos o tipo 1 no diagnosticados o diabéticos pancreatopribos, pues por ejemplo alcohólicos, pacientes que han sido operados del páncreas y que no tienen insulina. Entonces en estas situaciones, cuando la insulina está baja y el glucagón está alto por estos fármacos, se favorecen los cuerpos cetónicos. Entonces, es una complicación que tienen que conocer los pacientes para evitarla y prevenirla. Entonces, además de no poniéndola a pacientes con dudas, por ejemplo pacientes delgados, que ya es un poco raro que sean tipo 2, el segundo paso es que cuando los ponemos, decirles que en todas aquellas situaciones, como por ejemplo que estemos en ayunas, que eso bajaría la insulina, por ejemplo porque estemos vomitando o porque vayamos a hacer alguna prueba radiológica o una cirugía, es mejor que se retire. O cuando tengamos una infección, comentarían todas las hormonas contrainsulares que se retire. Entonces, yo normalmente lo que les explico es que si no lo comes, no lo tomas. Y luego, otras complicaciones serían la gangrena, que eso se ha visto en casos absolutamente puntuales, que es la gangrena de Fournier, ¿vale? Casos absolutamente puntuales, que se solucionan con higiene, y la osteoporosis, que se ha visto con la canagliflozina. Las amputaciones, que era un problema que inicialmente se vio, no se han demostrado finalmente y solo se veían con la canagliflozina, no se han demostrado. Y luego la hipotensión, entonces. Bueno, pues como veis, se previenen muchas cosas con higiene, ¿vale? Higiene, higiene, las acidosis euglucémicas, con la simple norma de si no comes, no lo tomes, ¿vale? La gangrena con higiene, porque es una gangrena genital. Y luego la hipotensión, pues ajustando los tratamientos diuréticos hipotensores y, por supuesto, no poniéndolos a pacientes frágiles, que se pueden caer si les bajan dos o tres milímetros de mercurio, la tensión arterial. En cuanto a la higiene, no sé si Marisa quería comentar algo. Simplemente que no hay que dar nada, por supuesto, y que tenemos la ocasión, cuando tengamos la ocasión de pacientes que están con este tipo de fármacos, hacer mención una y otra vez en cómo se hace la higiene correcta, tanto de la zona urogenital como de los cuidados correctos de los pies. Vale, fenomenal. Bien, y finalmente, ya un minuto lo que dicen las guías. Todo esto ha producido un cambio de paradigma. Pasamos de lo que decían en el 2007, donde empezamos desde el principio con ir prácticamente o con insulina o con sulfonilureas o con glitazonas, era lo único que teníamos, a guías mucho más complicadas, como son esta de cardiología, la Asociación Europea de Cardiología y la Asociación Europea de Diabetes, donde veis que, bueno, el algoritmo se ha complicado mucho. Lo que nos interesa es que ya en el primer estadio decimos que dividimos a los pacientes en pacientes que no tengan fármacos o pacientes que tengan fármacos. Entonces, en estas guías dicen que si el paciente tiene un riesgo cardiovascular alto o muy alto, ¿vale?, ya directamente tendríamos que irnos a ISGLT2 o GLP1 directamente. Y si el paciente no lo tiene, pasaríamos a la monoterapia con metformina. ¿Y quiénes son estos pacientes de riesgo muy alto o alto? Pues prácticamente todos. Riesgo muy alto son pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, un infarto o un ictus, pacientes que tengan, o bueno, enfermedad vascular periférica, claro, pacientes que tengan daño de hormonodiana, por ejemplo, retinopatía o albuminuria, ¿vale?, pacientes o insuficiencia renal crónica o pacientes que tengan tres o más factores de riesgo cardiovascular, obesidad, hipertensión, que esos son muchísimos, o pacientes diabéticos, tipo 1, que haya comenzado muy pronto. Bueno, yo me voy a dedicar, y voy a ir un poco, no muy rápida, pero sí que voy a ir un poco a ir a los puntos claves, ¿no? Yo siempre digo que las cosas que nos parecen más livianas, esas pequeñas cosas, son las que realmente influyen en el día a día de las personas, en este caso de las personas que tienen diabetes. Yo me haría una reflexión primero, antes de empezar, y es que una persona que tiene diabetes tiene muchas cargas, tiene la carga de la propia enfermedad, la carga de que es una enfermedad crónica, de una enfermedad que nunca va para detrás, sino siempre va para adelante, y que además muchas veces el tratamiento es múltiple, muchísimas pastillas, muchos inyectables, ¿no? Y luego yo creo que lo más interesante es intentar reducir esta carga, ayudando y facilitando el día a día de las personas que tienen diabetes. Y en este caso, para mí, es el tema de la complejidad en el uso de los inyectables. Una terapia con inyectables siempre es un punto de inflexión, es el punto en donde la persona sale el miedo, la fobia, el dolor a las agujas, a la complejidad del tratamiento, el que tiene que ir acompañado de autoanálisis de la glucemia capilar, y luego una sensación de fracaso, porque el personal piensa, la persona piensa que cuando llega sobre todo a la insulina, es como hemos llegado al final. Y ha sido un poco la culpa mía, ¿no? Porque no me he cuidado convenientemente, porque no he hecho las cosas como tenía que hacerla, ¿no? Entonces, por favor, tenemos que medir muy mucho las palabras, ¿no? Y las palabras empiezan con la prevención. Los profesionales estamos en la disposición de prevenir y evitar este tipo de barreras, ¿no? ¿Cómo? Anteponiéndose, yendo por delante del problema, ¿no? Hablar de que no hay diabetes ni buena ni mala, sino que hay realmente diabetes controlada o no controlada. Por eso, la primera premisa en el FITER, que son las nuevas recomendaciones para la administración de insulina, habla de que hay que abordar los obstáculos mentales, psicológicos previos, incluso antes de haber iniciado el tratamiento inyectable, sobre todo con insulina. Informar, porque hablaba de que la necesidad de utilizar inyectables es una necesidad real y que no hay que hablar de diabetes leve o buena, sino la diabetes se controla o no se controla. Bien, ¿qué es lo que tenemos que conseguir cambiar? Pues una formulación incorrecta, ¿qué tengo que hacer para no pincharme? Porque esto nos va a llegar siempre a un problema de impotencia y de sensación de fracaso, a una formulación correcta, que en este caso sería, ¿qué puedo hacer para mejorar mi calidad de vida? Porque esto lo que nos va a llevar es a la acción, ¿no? A la parte ya de precontemplativa a la contemplativa. Todas las clasificaciones que vamos a ver de las necesidades y de las recomendaciones van con este tipo de nomenclatura. Vamos a ver algunos aspectos claves, muchos claves, son fundamentalmente el tema de la longitud de las agujas. La insulina y los fármacos inyectables para la diabetes hay que depositarlos en el tejido celular subcutáneo. ¿Por qué es tan importante el uso de agujas cortas? Por favor, de cuatro a ser posible para todo el mundo. ¿Por qué? Pues por las altísimas, y ahí lo vemos, ¿por qué la longitud de la aguja es un punto clave? Mirad, aquí lo que tenéis es una ecografía de la zona de un paciente, en este caso un paciente que se pone insulina, que en este caso es una ecografía normal del abdomen, ¿no? Ahí lo que veis es el tejido celular subcutáneo, por arriba tenéis la dermis y por abajo tenéis la fascia lata, es decir, el tejido muscular. Y esa zona blanca que queda entre ambas es la grasa, es el tejido celular subcutáneo. Bueno, pues fijaros que esto es el mismo paciente en una zona que es la zona del brazo. Fijaros que aquí, por ejemplo, hay unas altísimas posibilidades de inyectar directamente en el tejido muscular si utilizamos agujas largas. ¿Por qué? Porque lo único que tenemos que atravesar es la piel. Y la piel, seamos niños, niñas, hombres, mujeres, blancos, negros verdes y en cualquier zona del cuerpo la piel no tiene más allá de 1,52 milímetros. Entonces, si utilizamos agujas de mayor longitud, lo que vamos a hacer es insertar, meter la insulina en el tejido muscular. Y fundamentalmente, fijaros que se dice que da igual. ¿Por qué? Porque los 4 milímetros asegura la llegada de la insulina o de los fármacos inyectables al tejido cerebral subcutáneo. Fijaros, por ejemplo, que esta es mucho más en las personas que están con insulina de acción prolongada. ¿Por qué? Porque una insulina de acción prolongada que yo inyecto en el tejido muscular, la hipoglucemia va a durar muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque toda la absorción se va a hacer a nivel del músculo, muchísimo más vascularizado, y el tiempo de hipoglucemia va a extenderse muchísimo en el tiempo. O sea, que en este caso es específico, ¿no? Marisa, una pregunta. Y para esas personas que tienen una obesidad abdominal muy grande y con esas tripas que son muy obesos, ¿también recomiendas 4 milímetros? Claro, porque la obesidad no es una obesidad periférica. Es decir, la obesidad de las personas con esas barrigas tremendas, luminosas, es una obesidad visceral, es decir, es una obesidad profunda, está pegada a las visceras. Porque realmente debajo de la piel, la piel son 2 milímetros, podemos tener mayor o menor panículo adiposo, pero lo que tenemos que hacer es atravesar la piel. Y la piel son como mucho 2 milímetros. O sea, que la idea de más, porque no le entra, eso es erróneo. Es muy difícil, es difícil llegar a eso. Y ahí es la importancia de que el primer profesional que va a iniciar la educación terapéutica en estos pacientes, que muchas veces es la enfermera, que está en las áreas de rehabilitación cardíaca o de insuficiencia cardíaca, es importantísimo que el mensaje llegue alto y claro. Como uno aprende la técnica de inyección de insulina, de administración de insulina, es cómo lo va a llevar en el futuro. Por eso es tan importante estos primeros mensajes. En la obtención del pliego cutáneo, afortunadamente con las agujas de 4 milímetros no es tan necesario tomar el pellizco. En zonas, por ejemplo, como los glúteos, no es necesario. Sin embargo, en otras zonas, sobre todo en los varones, en la parte externa del muslo, sí que es necesario, incluso con agujas de 4 a veces, el tomar el pellizco, que como veis, es como hay que hacerlo, con tres dedos, no como el que coge un pellizco. Yo a mí me interesaría mucho que cada uno reflexionara un poco lo que supone para un paciente ponerse incluso una inyección a la semana. Eso le supone 52 inyecciones al año, pero el que se pone 5 o más puede llegar hasta 1.800, 2.000 inyecciones al año. Es decir, que aquí cuidar la piel es fundamental para el buen progreso del control. Por eso, la zona de inyección tiene que ser cuidada, hay que inspeccionarla, hay que desinfectar solamente en el medio hospitalario, ¿no? Y desde luego, la punción debe hacerse en piel seca, nunca en piel mojada. Los cuidados de la zona de inyección hay que evitar poner en hematomas, en lipohipertrofia, luego veremos lo que es, en tatuajes, en úlceras, en cicatrices, ¿por qué? Porque todo eso va a influir en la absorción de la insulina. Interesantísimo lo que es una unidad. Una unidad de insulina no es nada. Sin embargo, todos sabemos que una unidad de insulina puede suponer desde una hipoglucemia, cuando ponemos de más, a una hiperglucemia mantenida si la escamoteamos. Y fijaros que una unidad de insulina no es más que una gota de lluvia. Hay que asegurarse que la aguja tiene un certificado compatible, que hay que colocarla en una posición correcta y que hay que perforar directamente y evitar que se doble la parte matriz de la aguja. Y hay algo muy interesante, y es la fugas en la pilo de reflujo. Si yo utilizo agujas de pared gruesa, voy a inyectar la insulina a una mayor presión, voy a hacer mucho daño y puedo provocar fugas. Pero si yo, además, coloco una gran cantidad de volumen de líquido, voy a provocar un reflujo. Al sacar la aguja, parte de esa insulina va a salir detrás. Por eso, la importancia de las insulinas concentradas. Es decir, una insulina concentrada, aparte de que su fármaco dinámica cambia, la fármaco cinética, pero también cambia la absorción, porque al inyectar menos volumen, la absorción es muchísimo más fácil, es más correcta. Es cuando te dicen los pacientes, me he inyectado y es que siempre se me sale una o dos gotitas. Que a lo mejor en una o dos gotitas, ¿cuántas son? A lo mejor pueden ir perfectamente entre 10 a 20 unidades. Fíjate. Eso luego te explica que si me pongo lo mismo siempre, porque a veces tengo la glucemia bien y a veces no. Pues una de las primeras causas que tendríamos que ver es que hay que revisar, 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 revisar la técnica de administración de insulina. Aquí vemos otra diapositiva del uso correcto de las plumas. Deben cebarse, es decir, uno tiene que ver aparecer la gota. ¿Por qué? Porque puede ser que realmente haya un espacio muerto y ahí pueden haber 5 o 6 unidades de insulina que estamos escamoteando al tratamiento correcto del paciente. Por supuesto que plumas y cartuchos son de uso absolutamente individual. Nadie puede estar compartiendo plumas o cartuchos. ¿Por qué? Porque eso puede ser muy material biológico que pasa de un paciente a otro con el consiguiente problema. ¿Qué problema habría? Claro, porque yo creo que tú habrás visto problemas con las nuevas formulaciones de insulinas concentradas en los hospitales. A lo mejor porque hay ciertas... Eso te dedico todo un capítulo que vamos a hacer hincapié en eso. Déjame que avance porque vamos a llegar a la seguridad del paciente y del profesional. El uso correcto... Ahí veíamos la ergonomía. ¿Te acuerdas cuando yo sacaba el émbolo en unas y en otras? La importancia, en este caso, de que el paciente pueda perfectamente apretar correctamente. Importantísimo el continuar apretando hasta el final para evitar el efecto goteo. El efecto goteo puede también hacer que varias unidades de insulina queden sin administrar. Las agujas, por favor, no pueden permanecer entre una y otra inyección porque pueden infectar, pueden entrar al aire, pueden entrar impurezas. Y, por supuesto, las agujas se utilizan una sola vez. Si la persona está utilizando insulinas que estén, en este caso, por ejemplo, la que veíamos, lo que pasa es que se ve muy mal, insulinas que están en suspensión, hay que agitar, es decir, hay que mover previamente porque si no vamos a poner todo, van a ser insulina. Con lo cual, la concentración de la insulina, en vez de las 20 unidades, voy a poner 40. Es decir, que todas estas cosas van orientadas a la seguridad que el paciente tiene que tener cuando utiliza un tratamiento inyectable. Esta sería la secuencia correcta del procedimiento, en donde hay que colocar la aguja, cebarla, seleccionar la dosis, el pliegue si es necesario, inyectar lentamente, seguir apretando y luego retirar la piel y desechar la aguja de forma segura. Una inyección, una aguja. La conservación, por favor, a temperatura ambiente, aquella insulina que se esté utilizando y guardar en nevera las que no se están utilizando. Los fármacos, por ejemplo, como los dispositivos de los LP1, sobre todo los que son semanales, hay que guardarlos en la nevera y yo aconsejo que lo saquen como unos 10-15 minutos antes para atemperarlo y evitar una inyección fría que siempre es dolorosa. Y yo voy a entrar en la lipohipertrofia, que es probablemente la complicación más común de las personas que se inyectan fundamentalmente insulina. Y la principal causa es la no rotación de las agujas, la no, perdón, de las zonas de inyección y también la reutilización de las agujas. Mirad, esto es un abdomen limpio, es decir, esto es una persona que tiene su tejido celular subcutáneo limpio de polvo y baja. Bueno, pues ¿qué ocurre cuando una persona tiene una lipohipertrofia? ¿Qué cambios tisulares se producen? Bueno, pues esto que ustedes veis aquí es la ecografía de una persona con lipohipertrofia. Si te das cuenta, lo que se ha perdido es la diferenciación tisular entre lo que es la dermis, en lo que es la ocupación de tejido que parece fibra, que parece fibrótico, en lo que sería la absorción, en este caso el tejido celular subcutáneo. Esto es una lipohipertrofia, pero es que si esto es lo que se ve en una ecografía, a nivel de microscopio esto es lo que yo veo. No solamente es una proliferación de adipocitos, es decir, es una hipertrofia de los adipocitos, no solamente en números, sino en el tamaño. Fijaros que realmente una lipohipertrofia es una lesión muy grave y muy importante de la piel y no se le presta la debida atención. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque realmente, si esto es tan importante, ¿qué es lo que tendríamos que hacer los profesionales? ¿Pero qué puede pasar, Marisa? ¿Cuál es la lipohipertrofia? ¿Qué influye? Influye muchísimo. Mira, si yo, por ejemplo, en una lipohipertrofia inyecto la insulina, la absorción es absolutamente caótica. Lo mismo puedo absorber el 20%, el 10% o el 30%. ¿Qué es lo que hace el paciente entonces? Entonces, empezar, bueno, el paciente y los profesionales, subimos dosis, titulamos más la insulina. ¿Qué es lo que ocurre cuando ese paciente se lo pone en un lugar limpio, un lugar sano, un lugar donde la absorción va a ser al 100%? Una gran hipoglucemia. Y ahí es donde se producen las hipoglucemias de repetición, las hipoglucemias que el paciente no se espera. ¿Por qué? Porque la lipohipertrofia ha hecho que la titulación de la dosis sea anómala, sea errónea. Es decir, que no solamente es un problema estético, que también el problema fundamental es en cuanto a la seguridad del paciente y la proliferación de hipoglucemias. ¿Veis? Esta es la forma que el profesional tiene de palpar, de detectar, de buscar la lipohipertrofia y a la vez enseñarle al paciente de cómo hacerlo. Es decir, que hay que identificar, hay que señalar, hay que recomendar. Es decir, en este caso, fíjate el paciente, la enorme lipohipertrofia que tiene. ¿Por qué? Porque es un diestro que se ha pinchado una y otra vez en la parte izquierda del abdomen. Claro, es un movimiento absolutamente mecánico. Yo soy diestra, en el derecho yo soy zurda, en el lado contrario. La rotación correcta, la no reutilización de agujas, las inyecciones deben de rotarse sistemáticamente cada 15 días, cada 10 días, rotar además dentro de la zona. Esto es fundamental. Y tú me hablabas de la seguridad del paciente en el ámbito hospitalario. La insulina es un medicamento de alto riesgo, en donde hay una prevalencia elevada de errores. ¿Qué ocurre si esto ocurre dentro de un hospital, en donde no existen, por ejemplo, agujas de seguridad y la enfermera se ve de sacar la aguja de los bolígrafos? Pues puede ocurrir cosas muy serias. Y es que tenemos jeringuillas que van a concentración de U100, pero, sin embargo, y ya sabemos que tenemos insulinas que están a concentración de U200, concentración de U300 y concentración de U100. Pues lo que puede ocurrir es que si yo extraigo con jeringas de U100 en viales o, en este caso, en bolígrafos que están a mayor concentración, lo que voy a provocar es una duplicidad o una triplicidad de la dosis, con lo cual la hipoglucemia puede ser terriblemente severa. Fíjate que es lo que se habla, de lo que te comentábamos, de por favor, no extraer nunca insulina de plumas mediante jeringuillas por el problema de sobredosificación y de hipoglucemia grave. Fíjate que esto deberíamos de tenerlo muy claro. Es decir, tener mucho cuidado porque tenemos Tresiva U200, tenemos Humaloc U200, tenemos Tougeo U300. Si yo saco con jeringuillas que están a U100, puedo provocar una hipoglucemia y un riesgo de sobredosis muy grave. Estos son los dispositivos que ya hemos visto. Yo he traído las agujas de seguridad que tendríamos que tener para la seguridad del profesional, en donde en ningún momento el profesional manipula la aguja, ni para encapuchar, ni para desencapuchar. Y luego aquí tenemos las distintas partes. Es decir, esto simplemente es hablar de que las agujas de seguridad, cuando se utilizan plumas, tendrían que estar presentes en el ámbito hospitalario. Estos son los dispositivos de insulina que anteriormente ya te he comentado. Y yo he traído para que veamos que las nuevas tecnologías también van a por fin ayudar al paciente que está con múltiples dosis de insulina. Estos son algunos de los bolígrafos inteligentes que están normalmente asociados a una aplicación. El paciente la lleva en el móvil. Hemos metido todas sus necesidades, todas sus distintas variables. Y es la propia aplicación la que le dice la cantidad de insulina a inyectar. Esto es, afortunadamente, vamos cada vez más adelante, más adelante, y yo espero que en un futuro todo este tipo de capuchas, de accesorios y de aplicaciones lo que haga es facilitarle, como decíamos al principio, el día a día de las personas con diabetes. Y que estén financiados, ¿verdad? Que estén financiados, por favor, que ya está bien. No eliminar nunca ni en la basura doméstica ni en la general, por favor. Esto parece que es un perogrullo, pero es fundamental y hay que hacérselo saber al paciente. Yo me gustaría recordar a todos los compañeros y a todas las personas que han perdido la vida en esta pandemia, que desgraciadamente tenemos, y bastantes. Y, bueno, era simplemente un canto a la esperanza de, por favor, de que este bicho se vaya y volvamos a recuperar la normalidad. Bueno, creo que tenemos algunas preguntas. Sí, ¿alguna pregunta? Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo se podría usted la semaglutida en un paciente diabético con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada? Sí, sin duda sí. Sin duda sí. Si lo permite la financiación por el IMC, seguro que sí. Porque con fracción de eyección preservada, si intentamos, bueno, si disminuimos el peso, conseguimos también un beneficio. Con lo cual, seguro que sí. Sí, sí. Y una otra pregunta dice, ¿cómo se limpia la zona? Bueno, en general, la insulina, que tiene un efecto, además, que puede cambiar si utilizamos alcohol o agua oxigenada, es interesantísimo pensar que en la casa de uno, es decir, en el ámbito domiciliario, es fácil que no haya ningún tipo de contaminación ambiental. En las nurserías, como dicen los ingleses, es decir, en los hospitales, en las residencias de ancianos, si yo desinfecto la zona con alcohol, tengo que dejar y tengo que secar la zona después. Y además es algo muy interesante también el tema del alcohol. ¿Por qué? Porque cuando yo froto o pongo alcohol en la zona, yo estoy secando la piel. Yo no estoy cuidando la piel. Fijaros que en esto no es una vacuna que yo voy a poner, a lo mejor, una vez al año, aunque sean dos dosis, sino que, como yo decía, o como venía en la diapositiva, hay un paciente que se pinche dos, tres, cuatro veces al día de insulina. Vas a irritarlo, claro. Vamos a irritar la piel y vamos a perder zonas para poder inyectar y que la administración, que la insulina haga el efecto adecuado. Otra pregunta es, para Marisa, ¿todas las lipodistrofias se pueden ver desde fuera o hay lipodistrofias que no? No, hay algunas que no. Hay algunas que la lipohipertrofia, por definición, es un acúmulo de tejido anómalo en la parte entre la dermis y el tejido ocular subcutáneo. Hay veces que la lipohipertrofia se palpa y no se ve y hay otras que se ven y, sin embargo, la palpación no es correcta. Lo ideal es hacer que el paciente te diga dónde se pone insulina, palparlo y observarlo visualmente. En algunas zonas incluso sería interesante hacerlo con el paciente acostado y en otras, por ejemplo, como es el abdomen, con el paciente de pie. ¿Por qué? Porque cuando yo acuesto al paciente la piel tiende a extenderse, con lo cual a veces es más difícil cercar lo que es la lipohipertrofia, es decir, delimitar la lesión, porque la delimitación además va a llevar, aconseja una recomendación y es que no vuelva a administrarse insulina en esa zona. Y en las piernas, tumbado. Y en las piernas también tumbado. Hay una, bueno, te dice que eres fabulosa. Somos, somos. Muchísimas gracias, ¿no? Y otra pregunta que surge es, ¿cómo hacer la educación de pacientes que a lo mejor están ingresados por un infarto reciente o en las unidades por insuficiencia cardíaca y les toca a las enfermeras de rehabilitación empezar con la educación, por ejemplo, de la insulina? ¿Cuándo hacerla? Sí, hay varios, hay varias, yo diría que corrientes, ¿no? Realmente una persona que acaba de sufrir un infarto es una persona impactada, es una persona bloqueada. Lo que nosotros aconsejamos igual que cuando una persona debuta con una diabetes, sobre todo si es un niño o si es un adolescente, es que la familia, es decir, las personas que conviven con la persona, con el enfermo, ayuden en esta primera fase. Es decir, en esta primera fase yo creo que la educación a la familia, al entorno, es probablemente muchísimo más útil que hacerlo directamente al paciente porque al paciente se le retoma, es decir, se le empieza, cuando la primera fase de bloqueo, la primera fase de, Dios mío, lo que me ha pasado, ¿no? Y es capaz de ver y entender y tener otra visión también de la enfermedad. Y ahí es fundamental la actitud de la enfermera. No hace falta que yo les diga a las enfermeras que están con este tipo de pacientes cuál es la actitud porque realmente quien ha tenido la desgracia y a la vez la suerte de tener un familiar que ha tenido un infarto, en el caso de mi padre, yo tengo que reconocer que la enfermera de rehabilitación cardíaca, sobre todo, y un hermano, un primo, un primo hermano que también lo ha tenido, cómo ellas han hecho posible que esta persona no solamente salga físicamente, sino anímicamente de esta profunda depresión que es un infarto o un problema cardiovascular. ¿Y empezarías la educación cuándo? Yo empezaría cuando el paciente estuviera ya estable, es decir, cuando el paciente está estable, cuando el paciente ya ha salido esa primera fase de impacto gordo, y sobre todo me apoyaría y nosotros nos apoyamos mucho, mucho en la familia, en el entorno. Vale. ¿Creo que hay otra? Sí. Dice, ¿prescribiría el iraglutide para perder peso en pacientes con diabetes tipo 2 y sobrepeso? Bueno, pues me gustaría poder prescribirlo. El problema es que lo mismo, incluso para pacientes diabéticos mal controlados, tenemos el problema de la financiación si no tienen IMC mayor de 30. No tenemos por qué pensar que con menos de 30 no vayan a perder peso. Entonces, me gustaría poder prescribirlo financiado, pero no, no se puede. Una pregunta que a mí sí me ha surgido. Cuando un paciente baja del IMC gracias a los efectos de este fármaco, ¿se le retira el fármaco? No. Ah, ¿por qué? No, no, porque claro, perderíamos el efecto y si el paciente, teóricamente el paciente, pues bueno, en ese periodo de tiempo, se entiende que tiene una educación nutricional, empieza a comer de otra manera, todo eso es en teoría. Luego en la práctica real, pues la obesidad es una enfermedad. Entonces, aunque nosotros lo abordemos con medidas nutricionales, las medidas nutricionales solas, está clarísimo que fracasan. Entonces, en el momento en que se les deja de dar el fármaco, recuperan el peso, sí. Claro, claro. Y yo creo que no hay ninguna pregunta ahora mismo, con lo cual yo, bueno, en nombre de Elena y mío, os damos las gracias por la atención. Espero que haya sido muy útil, que sobre todo os vayáis a casa con dos o tres mensajes. A mí me gustaría que tú dieras dos o tres mensajes para llevarse a casa. Bueno, pues mis mensajes son que estamos en una era nueva de la diabetes, que gracias a Dios, o lo que sea, han surgido nuevos fármacos que son muy seguros y que además mejoran el pronóstico cardiovascular y renal y en insuficiencia cardíaca de estos pacientes y que tenemos que intentar empezar a manejarlos, porque igual que ponemos aspirina, tenemos que empezar a manejar estos fármacos. Y que la insulina llegará, pero llegará mucho más tarde que anteriormente. Yo también tengo un mensaje para llevar a casa. Los que nos hemos dedicado toda la vida profesional a la enorme tarea y gratificante de intentar ayudar a las personas mediante la educación terapéutica, yo sigo diciendo que la educación terapéutica es un arma cargada de futuro, probablemente el arma con más calado, con más calado y sobre todo la humanización, y que a la vez que los nuevos fármacos, las nuevas tecnologías han venido para quedarse, que le demos siempre el toque de la recomendación, de la prevención, de lo que es el espíritu de los sanitarios y en especial de las enfermeras. Así que, muchas gracias. Muchas gracias.